Su ira Juárez es bonito y más por su linda gente Hoy por sus calles amigos, la muerte se haya presente Por eso Juárez ahora, es la frontera caliente La mafia se haya presente, la prensa lo ha publicado Para sembrar el terror, a mucha gente han matado Por eso a diario aparecen, los muertos por todos lados Murió el señor de los cielos, hoy se pelea en el poder El control de la frontera, todos lo quieren tener Nomás no le muevan mucho, porque el rey puede volver Murió gente acribillada, en un restaurante estaba Cuatro doctores también, terrible muerte Encontraron las leyes de la frontera De plano andan despistadas Dicen que el cartel de Juárez, por grandes es codiciado Ahora que está ausente el rey, la guerra se ha desatado Huele a sufrir del infierno Y a muerte por todos lados Adiós frontera querida De ti me estoy despidiendo La pólvora ha de explotar Pues la mecha sigue ardiendo Y la sangre por tus calles Todavía sigue corriendo